Volveré a mi casa Cuando volveré yo a mi tierra Donde nací, donde crecí, donde viví Mis más preciados momentos Yo quisiera caminar libre por la franja de Gaza Yo quisiera ir a rezar a la mezquita de Al-Aqsa Yo quisiera visitar mi familia y mi hogar Yo quisiera contemplar las calles de la tierra santa Hoy lloro por mi gente Sus casas se visten de amargura Detrás de un muro Cómo han sufrido Cómo han resistido Frente a los ojos del olvido Los jóvenes de mi patria Hoy solo piensan en venganza Las mujeres de mi pueblo Ya han perdido la esperanza Los niños entristecidos Ya no salen a jugar Los bellos campos de olivo Se han vuelto campos de batalla Yo quisiera caminar Libre por la franja de Gaza Yo quisiera ir a rezar A la mezquita de Al-Aqsa Yo quisiera visitar Mi familia y mi hogar Yo quisiera contemplar Las calles de la tierra santa Traducido por Marie Arias